Un centro de robótica abrirá en la región sureste. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación informó el presidente de este organismo. Un centro de capacitación, de educación media superior en robótica y procesos productivos que estamos ahorita trabajando muy fuertemente para poderlo implementar. Ya ahorita tenemos identificado posibilidades para poderlo físicamente y tratar de sacar ese centro en robótica y procesos productivos que son parte esencial en la parte de producción de autopartes y automotrices. Entonces, que obviamente la vocación del Estado, aunque nos gustaría que también irla diversificando, pero el 80% de la actividad industrial en la región sureste es una actividad automotriz. Ya trabajan en el programa curricular y en el proyecto. Estamos ya ahorita haciendo las adecuaciones del proyecto, los planos. Estamos trabajando sobre los cursos de capacitación, cómo los vamos a integrar, qué vamos a dar, duración. Y nos falta una parte muy importante. Este centro también va a dar cursos básicos de inglés y técnicos en robótica y procesos productivos. Ya están viendo la posibilidad de instalar este centro en el edificio que ocupó el Simvestab en Ramos Arispe y los estudiantes aprenderían a manipular, programar y reparar robots. Con la cámara de Carlos Hinojosa para RCG informó Eduardo Sarabia.